Bueno, pues en mi caso es que mis hijos están secuestrados en Japón. Llevo un año y medio sin ver a mis hijos, tengo la custodia de mis hijos, tengo la patria donde está compartida, pero la custodia de mis hijos por una orden de un juez que me dio aquí en Vigo. Llevo un año y medio sin ver a mis hijos, ninguna institución española me hace caso y mis hijos están siendo maltratados y mis hijos se le están vulnerando los derechos humanos de mis hijos, por tanto los míos. Me presento delante de la casa del pueblo porque en la embajada japonesa solo me dicen que hay relaciones diplomáticas, pues son los políticos los que tienen que empezar con las relaciones diplomáticas, por favor, ayuden a que dejen de vulnerarse los derechos humanos de mis hijos. Lo estoy pidiendo ya, encadenado, porque estoy cumpliendo una condena, pues esta que sea mi condena. Y si esta es mi condena, aquí me tienen, me van a tener todos los días. Pido el apoyo de vosotros para intentar que no le pase primero a nadie más y después que solucione el problema de mis hijos, de Cris y de Leo. Mi nombre es Jacobo Rodríguez Roque y le hice una página en el Facebook a los niños que se llama Para que no se haga una agonía para ellos. Gracias. Venga, chao. La recogida de firmas para que el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país empiece a tomar las medidas. Gracias. La recogida de firmas para que el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país empiece a tomar las medidas.